Muy bien, buenas tardes a todos. Desde la organización nos han rogado que por favor no nos extendamos más de los 10 minutos y yo prometo llegar a 8, como mucho. Viernes 4 de la tarde, no da para mucho más. Bueno, yo vengo en representación de la Mancomunidad de Municipios del Nordeste de Tenerife. Bien, agrupa los cinco municipios de la cuenca de Acentejo, la comarca de Acentejo, Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, los municipios de Tacoronte, El Sausal, Matanza, Acentejo, Victoria, Acentejo y Santa Úrsula. Es decir, desde la laguna del puerto, toda la cuenca que está en medio. Es una comarca natural, tienen justo a su derecha la población generadora, en torno a unos 65.000 habitantes. Ha ido creciendo a lo largo de estos años y debajo tienen también una foto fija de lo que ha sido la evolución de nuestros residuos. Que lo tienen todo colgado en la página web, todas las series de residuos por meses desde el año 2004, de todas las fracciones. Hemos hablado aquí mucho de, se ha hablado por los diferentes ponentes magistrales, economía circular, economía de recursos. Si se fijan, a la izquierda hay una grafiquita que es la variación acumulada del PIB desde el inicio de la crisis de Canarias con respecto de Canarias y España, perdón, de Canarias con la media nacional y a la derecha lo que es la generación de residuos basura en masa. Vean ustedes que desde el 2008 en adelante son calcadas. Son dos variables linealmente dependientes. En tanto, en cuanto no rompamos esa linealidad, bueno, pues podremos decir que no estamos en una economía verdaderamente circular de reaprovechamiento. ¿Por qué nace la mancomunidad del nordeste? Bien, en finales de los años 90 el Cabildo inició una estrategia de tratar de aglutinar los servicios de recogida por comarcas, ¿no? Y empezó por el área de Tagoronta-Centejo, mancomunidad del nordeste, lo que más tarde se llamaría, ¿no? Se hicieron unos estudios previos y se consiguió que los cinco municipios, los cinco alcaldes, se posicen de acuerdo para mancomunar el servicio. En este momento es vital que exista una decisión política decidida por el traspaso de una competencia a un ente nuevo para que lo gestione. Todos somos razones a que te quiten una competencia, pero en ese momento la recogida de basuras, en mayor o menor medida, era un problema en los municipios, porque básicamente los medios no estaban adecuados a las realidades. Se cobraba poco por ella y era un servicio, valga la redundancia, residual, ¿no? Finalmente, después de unos estudios previos, en el año 99, 19 de octubre, se firma un acta de constitución y tenemos por delegación expresa las competencias de residuos sólidos urbanos y recientemente también la de la grúa comarcal, en lo que es el levantamiento, y retirar de vehículos fuera de uso en todos los municipios. Ventajas. Las mancomunidades son una herramienta en función de la tipología de los municipios, en función de los viales de los servicios, en función del número de habitantes de los servicios, en función de la generación de los yacimientos de residuos, pueden ser una oportunidad para ser más eficientes en la prestación de los servicios. No por juntar municipios va uno a ser lo mejor o va a ser más eficiente. Tiene que haber un cierto criterio, ¿no? Pero lo que está claro es que en nuestro caso, y será la última diapositiva, queda constatado que, en fin, desde el punto de vista de eficiencia económica y eficiencia administrativa, pues la mancomunidad ha sido un beneficio. Entre otras cosas, se decidió en su día una forma de gestión indirecta del servicio, por concurso público, de manera que todos los costes, el riesgo y ventura de la explotación de la concesión, pues uno se lo traslada al explotador, ¿no? Se desprende de los riesgos. Existe un mejor control de los servicios, porque existe un ente delegado para el control de esos servicios, sin perjuicio de que los municipios receptores de los mismos, por inercia, están siempre pendientes de los servicios propios que se siguen prestando en esos ayuntamientos, ¿no? Tenemos mejor intermediación ante instancias superiores, cabildo, comunidad autónoma, de forma aglutinada y conjunta. Existe una dotación de capital humano para la gestión, no para otra cosa. Generalmente, en los municipios, por la escasez de recursos, los técnicos llevan muchas áreas, no solamente una. En este caso, mi compañero Víctor y yo llevamos una única área, ¿no? Por supuesto, aparecen economías de escala, en este caso, positivas. Podríamos encorrir en economías de escala negativa, pero en este caso son economías de escala positivas. Y, por supuesto, el aglutinar los servicios en concursión a un servicio mancomunado, pues aparece una evidente mejora en el equipamiento y en los medios materiales y humanos, pues a través de las diferentes concesionarias. Este es un ejemplo. Lo hemos llamado, o lo he llamado, Ayuntamiento A y Ayuntamiento B, para no poner nombres. Y era lo que costaba el servicio en el año 99 a un Ayuntamiento A, que tenía el servicio municipalizado, lo que costaba el servicio de recogida basura a un Ayuntamiento B, que tenía el servicio externalizado, de la comarca. En el 99 le costaba a este Ayuntamiento A, que prestaba el servicio directamente, 593 mil euros a precios corrientes, que capitalizado en el 2015, viene siendo aproximadamente 951 mil euros. Bien, ese Ayuntamiento aporta a la mancomunidad, por todos los servicios que le prestamos, a su vez tenemos algunas otras competencias que hemos venido desarrollando, temas de sostenibilidad, agricultura y demás, desde estos últimos años, un total de 990 mil euros. Así que, prácticamente, a precio real del 99 al 2015, los Ayuntamientos vienen pagando lo mismo, pero la dotación de medios materiales, humanos y servicios que se les presta, es indudablemente mucho mayor. Debajo tienen el otro ejemplo, Ayuntamiento B, gestión indirecta. Lo mismo, 346 mil hace 16 años, hoy serían 362 mil euros. Debajo tienen un indicador de cómo nos encontramos hoy en día, por aquí voy a hacer un poco de benchmarking. El ratio tonelada, fracción resto, que nos cuesta la mancomunidad a día de hoy, son 75,90 euros toneladas. Y si cogemos el catálogo de todos los municipios de Tenerife, vemos que lo máximo que se llega a pagar en Tenerife por la tonelada en un municipio es de aproximadamente 145 euros, y lo mínimo son 64 euros. Digamos que estamos en la zona baja de coste por tonelada de residuos, con una frecuencia relativamente buena, 6 días a la semana, incluso recogidas domingos y festivos. Se ha conseguido, desde el año 99 hasta ahora, con el transcurrir de los años, un incremento de, evidentemente, más de un 100% de la contenedorización de todo tipo de fracciones. Se puso en marcha la recogida selectiva, y estos son nuestros datos de recogida selectiva a día de hoy, que son, vamos a decir, muy mejorables. Se ha ido aumentando la dotación de contenedores todos los años, se hacen campañas de concienciación en los colegios, sesiones de vecinos, informativas sobre la que hacer, extensísimas, y la generación, la recogida kilo, habitante y año, pues está en estos niveles tan bajos comparados con otras regiones de España, donde se triplica. Al final, con estos números, nosotros nos quedamos con la idea que, si queremos incrementar lo que son las fracciones de recogida separada en la vía pública, vía contenedores con estos sistemas, la única manera de irlo consiguiendo es el principio de proximidad al vertido del vecino. Es decir, las campañas informativas están muy bien, pero ha llegado el momento de establecer cierta disciplina en el usuario del servicio. De manera que los ayuntamientos, mancomunidades, digamos la red en baja de los servicios, somos los responsables del 50% del problema, los que recogemos la basura. El otro 50% del problema somos los que generamos la basura, pero solamente se actúa sobre el 50% del problema que recoge la basura, nunca sobre el que genera la basura. Entonces, claro, por muchos recursos que invertamos en ese 50%, tenemos la otra mitad que no atendemos. Quiero decir con eso que hay que establecer ordenanzas de gestión, ordenanzas fiscales, reglamentos del servicio, seguimientos del servicio para verdaderamente penalizar el mal uso de los servicios públicos no reglamentados. No es de recibo encontrarnos lo que nos encontramos en las calles a día de hoy porque se podrían asustar, o algunos no. No sé si llamarlo policía verde, policía azul o policía amarilla, pero algo tiene que pasar para que los usuarios del servicio tengan conciencia de que el servicio tiene que ser utilizado de una determinada manera. Al final, las campañas de concienciación entiendo yo que han llegado a un límite, tendríamos que pasar a una información mucho más potente porque ya en los medios públicos no existen campañas de seguridad vial. Todos sabemos lo que nos pasa como incumplamos una regla. Aquello de que por favor, nos pedían por favor que condujesemos con cierto grado de prudencia, eso ya pasó. Ahora ya no hay campañas, ahora ya hay lo que hay. Bueno, pues tenemos que pensar que si queremos avanzar mucho más para dar la vuelta a los sistemas, tenemos que tener fundamento y tenemos que tener sobre todo disciplina en la parte productora de servicios. Desde la parte que es gestionada de servicios, el margen no es tan grande como debería. Vuelvo para atrás un momento. Hemos hablado un poco de las ventajas de los servicios mancomunados de recogida de basura y mi compañero Víctor y yo, preparando esta breve charla, como inconveniente solamente uno. Quizás hay momentos puntuales donde la toma de decisiones, al ser cinco ayuntamientos, quizás se ralentice un poco, pero por poner algo, por dejar la diapositiva en blanco. Nosotros, la mancomunidad está ahora mismo en un momento importante porque dentro de tres años escasos tenemos que tener una nueva forma de gestión, un nuevo concesionario, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que tenemos que cambiar los sistemas, que tenemos que dar un cambio a los servicios. No podemos seguir con unas tasas de recogida como las que tenemos porque al final son unos costes insostenibles y sobre todo que la red en baja no estaría conectada con la red en alta. Serían mundos, departamentos estancos. Los municipios irían por un lado y al final todas las infraestructuras del Cabildo estarían en otro plano. Y sobre todo, y lo que más nos importa son los cumplimientos de la ley 22-2011 que estamos absolutamente a años luz. Por último, es tanto el esfuerzo que tenemos que hacer en estos dos años que vienen que la última caracterización de residuos que hizo Econvalaje en diciembre, Ecoembes, perdón, en diciembre del 2014, solamente, solamente éramos capaces de sacar del circuito no llegaba al 15% de todos los envases reciclables posibles. Es decir, al contenedor gris, al contenedor de todo uno, iba pues el 70% de toda la masa crítica que pudiéramos sacar. Esos son datos que a día de hoy, por más contenedores que se ponen en la calle, por esfuerzos en campaña, no llegamos. Entonces, estamos en el momento en que nos estamos planteando nuevas estrategias, nuevos modelos, para poder conseguir los objetivos 22-2011. Nada más. ¿Cuánto tardé? Bueno.